El 6 de marzo del 2015, alrededor de la 1.30 de la mañana, personal de carabineros se constituyó en una vivienda ubicada en Calle Arauco, lugar donde fueron requeridos por el dueño de la vivienda, Miguel Levicoy Levicoy, quien se autodenunció por mantener dentro de su casa una plantación de 22 plantas de cannabis ativa. En el juicio oral, mediante pruebas, la Fiscalía trató de demostrar que las especies eran destinadas para la comercialización, pidiendo una pena de tres años y un día de prisión. La defensa logró acreditar el uso del consumo personal. Ustedes escucharon el fallo, por unanimidad, entendieron que, si bien es cierto, había planta marihuana, si bien es cierto, tenía toda una plantación, si bien es cierto, estaba todo un aparetaje, una producción. Para ellos, lo que se demostró que está destinado al consumo de personas exclusivas próximas al tiempo. Nosotros creemos que no, porque no había ningún antecedente que dijera eso. O sea, estaba el señor con un montón de plantas, como ya fallaba anteriormente este mismo tribunal. Habrá que revisar el fallo con más detención y ver si se pide, si se va a la corte, pero nosotros creemos que estábamos en una situación que sí permitiría o la condena por este octavo, o el mismo artículo octavo a él lo reconducido a un artículo 50. O sea, no puede ser que una persona tenga esa cantidad de marihuana en su casa, tiene una violencia del corazón, como una violencia del corazón bajo una persona con un marcapaso, va a tener esa cantidad de marihuana en su casa. Nosotros tratamos de acreditar, y bueno, exponerle al tribunal que este cultivo, si bien es cierto, eran varias plantas y que estaban en condición incluso de ser cosechadas para obtener productos de la misma, este era privado de mi representado, no era un delito como tal, porque la intención que establece, o la intencionalidad del artículo octavo, es que sea una sanción para quien pretende traficar esa sustancia, y efectivamente, de lo que se indicó acá en el juicio, no se logró acreditar que mi representado efectivamente la usaba para estas sustancias para traficar. El fiscal Oliver Ramsey no descartó llevar la causa a la Corte de Apelaciones.